11 de la mañana con 55 minutos en todo el país, estamos en vivo y le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, el ingeniero Gabriel Gurméndez, que integra el Partido Colorado y encabeza la lista 10 a diputado por el Departamento Maldonado Gurméndez, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un gusto de estar acá y deseando que llegue la fecha. Yo le iba a preguntar, ¿deseando porque están cansados? ¿Deseando porque queremos despejar la incógnita? Bueno, creo que la incógnita la queremos despejar para bien y ha sido un proceso larguísimo, por lo menos para mí que empecé renunciando en Antel, renuncié a la presidencia de Antel hace casi un año para la precandidatura a presidente y bueno, todo este proceso también muy largo y además estábamos trabajando duro en Antel también, cansador, así que... Las encuestas, otra vez, ¿no? Las encuestas son una foto del momento, todo lo que ya saben. Muestran un frente amplio, no digo estancado porque tiene algún punto de subida, un partido nacional que ha mostrado pérdida de puntos, estoy hablando de la interna hacia acá, ¿no? Y un partido colorado que está teniendo un repunte importante, en mi opinión, por la candidatura de Ojeda que sin duda que es novedosa, por la vuelta de Pedro Bordavarri, que le da una inyección, fortalece el músculo del partido colorado, pero bueno, todavía de final incierto. ¿Usted cree que a Ojeda le da como para ganar la interna a Delgado? La interna de la coalición, ¿no? Nosotros estamos trabajando de alguna manera para ello, porque integramos el partido colorado, Ojeda es nuestro candidato a presidente, el candidato de la lista 10 que es la que nosotros integramos, y estamos haciendo el esfuerzo para eso, el que va a decidir es el ciudadano, es la gente. La gente decide a fin de mes a qué partido vota y a qué candidato a presidente vota, y nosotros estamos apoyando a Ojeda como candidato a presidente. Así que somos parte de ese esfuerzo. Creo también que lo que hemos construido en la lista 10 de Vamos Uruguay fue un fenómeno de mucha fortaleza política. Cuando fuimos a hablar con Pedro Bordaberri, y Pedro estaba dispuesto y finalmente dio el paso de venir, construimos esta lista 10 en todo el país que encabeza Pedro, que integramos nosotros también a nivel nacional, que se sumó la gente de Ballistas, lo que era Tabaré Viera, se sumó la gente de Ciudadanos, que habían apoyado a Robert Silva, y entonces hicimos esta pata tan fuerte del partido que le va a dar soporte parlamentario, le va a dar soporte y sostén al gobierno de coalición, y que creo que, a ver, son pesos pesados, con capacidad y con experiencia, que le está complementando mucho al candidato Ojeda, al candidato de la renovación, al candidato nuevo, tienen la lista 10, creo que esta fortaleza, y lo que estamos haciendo explica este crecimiento también del partido colorado. Y en Maldonado hemos querido reflejar exactamente lo mismo. Maldonado, que es el departamento con mayor desarrollo humano de Uruguay, es el tercero en tamaño y el único que está creciendo en términos de cantidad de gente que elige vivir acá, como elegimos nosotros, y el padrón electoral, nosotros queremos un partido colorado que represente a Maldonado en alto, y por eso desde la lista 10 decidimos esta candidatura, que es una forma de, digamos, de darle al partido colorado de Maldonado una mirada nueva de crecimiento hacia adelante. Un partido que venía con dificultades desde hace muchos años. El equipo nuestro, con Pedro, dijimos, bueno, Gabriel, que vive allá hace 30 años, se pone el partido colorado al hombro, porque el partido colorado de Maldonado tiene que tener esta mirada y cambiar esta pisada. Ya venimos de una elección interna, pasada la elección interna, comenzó la recorrida hacia la elección nacional, que será dentro de 12 días nada más, está ahí a la vuelta de la esquina, y todas las encuestas muestran un núcleo duro de indecisos, que probablemente sea quienes definan la elección, una elección reñida por donde se la mire. ¿Qué se le dice al indeciso? Porque se puede caer en el error de atomizar y de aburrir con tal de seguir informando y desarrollando las propuestas para convencer a los indecisos. ¿Cómo le parece a usted que debe enfocar el partido colorado que necesita de más votos para convencer a los indecisos? Lo que nosotros estamos haciendo es hablarle a todos los ciudadanos y a los indecisos también, dándoles propuestas y exhibiendo lo que nosotros entendemos es el rumbo que el Uruguay tiene que seguir. Es muy importante que los uruguayos afirmemos en octubre el camino de la coalición republicana, aceleremos una cantidad de reformas que tienen que ver con las necesidades prioritarias de la gente, de temas en los que todavía hay más para hacer, como es seguridad. Nosotros con un énfasis en particular en lo que es el crecimiento económico, las oportunidades de trabajo, que es algo en el que podemos aportar mucho por experiencia y por trayectoria y creo que el ciudadano va a sentir dónde están las certezas y las garantías de cosas positivas hacia adelante. Nosotros advertimos claramente que el Frente Amplio para nosotros es un camino de retroceso, es decir, no compartimos este rumbo que el Frente Amplio nos quiere imponer, no compartimos lo del plebiscito de la reforma de seguridad social, no compartimos la gestión del Frente Amplio, creemos que este Frente Amplio es un Frente Amplio distinto al Frente Amplio que los uruguayos conocimos en el gobierno, porque con todas las discrepancias que nosotros teníamos con el Frente Amplio en aquel tiempo, con un Sereni o con un Astori, teníamos muchas discrepancias, pero hoy ya ni siquiera están esas expresiones. No, Sereni hace rato, no hace 20 años. Por eso, o sea, no hay... Un Astori, un Vázquez... Pero lo que quiero decir es que el sector de gente más moderada del Frente Amplio, como era un Astori o un Sereni, o un Vázquez mismo, hoy ya no hay mucho espacio para ellos, la fórmula del Frente Amplio es una fórmula del MPP con Orsi y de Carolina Cose con sus apoyos del Partido Comunista, etc. Vergara, por ejemplo, que podría ser el heredero natural de Astori y de Sereni, casi no tuvo lugar en el Frente Amplio, va como una lista por allí perdida... Se bajó, en la interna se bajó. ...en el MPP. Entonces es un Frente Amplio mucho más radical, con mucho menos centro. Marcelo, yo siento también... La gente, más del 50% o el 50% está conforme con la gestión de la calle Poe. Los temas económicos, la inflación, como se sabe, está bajo control, se han creado 100.000 puestos de trabajo, el salario real como consecuencia de la baja de la inflación aumentó, hay una demanda enorme de construcción por las obras públicas y las viviendas promovidas y la inversión, las empresas públicas se pusieron al servicio de la gente, hay un cierto nivel como de conformidad de la gente. Y eso también se nota en una campaña que es relativamente fría. Es decir, uno no siente hoy que la gente esté... Bueno, vamos a cambiar al gobierno, ¿verdad? No se siente eso en la calle. No hay un fervor militante, activo o de rebeldía. Entonces también siento, ojalá que sea así, que la gente está en una actitud, digamos, estemos pensando en las certezas, en el futuro, en la necesidad de avanzar por este camino. Usted es candidato a diputado, encabeza de la lista 10 por Maldonado, ha sentido hablar de la bancada Maldonado. ¿Cree en esa figura? ¿La reflotaría? Si usted alcanza la banca, ¿promovería el diálogo con otros legisladores electos por Maldonado para lograr cosas? ¿Qué mirada tiene? Yo siempre hablo con todo el mundo y me he caracterizado más allá de las diferencias de tener siempre una capacidad de diálogo, de relacionamiento. En Antel ustedes recordarán los enfrentamientos radicales de visión totalmente distintas que teníamos con el chifle Molina, que era el presidente de SUTEL, que realmente concebimos el mundo de manera distinta. O sea, evidentemente que hay líneas de pensamiento político, de lo que creemos que es bueno para el Uruguay, que nos separa de la gente del Frente Amplio. Pero eso no quita que hablemos y que puede haber una cantidad de temas que nos pueden juntar y que nos deben juntar. Así que yo estoy, sí, dispuesto a acomodar. Porque hay temas bien específicos de Maldonado que estoy seguro que vamos a encontrar puntos de encuentro de Maldonado y, le digo más, del país. Yo creo que el tema seguridad es un tema que al otro día de la elección, nosotros por lo menos lo hemos planteado, queremos encontrar los acuerdos mínimos entre los partidos porque es el tema de mayor urgencia y de mayor preocupación de la gente. Y si estamos en una guerra contra el narcotráfico, que es el principal enemigo público de los uruguayos, es la fuente de la violencia y de la muerte de niños, como vimos hace unos días, que es un golpe, a ver, bien fuerte al sentimiento de los uruguayos, tenemos que encontrar puntos en común. Cuando hay una guerra hay que buscar cosas nacionales. Estoy seguro que va a haber puntos de encuentro. Nosotros estamos proponiendo una LUC, una nueva ley de urgente consideración con el mayor consenso de los partidos para atacar todas las baterías amplias para este tema tan difícil que nos afecta a todos. Las balas que zumban en los barrios... No, 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 no. No, 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 no. Ahora, la seguridad que se ha transformado en la principal preocupación de los uruguayos es uno de los temas en los cuales debería haber políticas de Estado, un gran consenso. No hablamos de la educación, hablamos de la seguridad social, hablamos de la vivienda. Ahora, en medio de un clima hostil donde uno ve que pululan las descalificaciones, los insultos, los agravios, ¿se puede pensar en un clima acorde? Porque ahora en campaña electoral están todos con el casco y con el palo, ¿no? Y en la trinchera. Y están en el discurso de que se van a sentar en torno a una mesa para los grandes temas nacionales. ¿Hay un clima previo como para después pensar en que se puedan sentar en una mesa a delinear los temas centrales del país? Desde la lista 10 de Vamos Uruguay con Pedro, lo único que hemos hecho es plantear propuestas bien concretas en materia de seguridad y contra el narcotráfico. Ayer sacamos 10 propuestas más que se elaboraron con Jorge Barrera, con el general del aire, José Bonilla, propuestas bien claras. Nunca hubo un insulto si se marcó diferencia respecto a las cosas que queremos hacer. Entonces yo creo que hay que ir por el camino de la propuesta y los encuentros, pero además los uruguayos no nos van a perdonar a los dirigentes políticos si no logramos entre todos hacer ese acuerdo. Porque acá puede pasar alguna cosa incluso peor de las que han ocurrido y el día que eso ocurra, los uruguayos en vez de señalar y echarle la culpa al partido aquel o al partido tal. Usted lo decía en la interna, si llegamos al que se vayan todos, vamos a estar peor que ahora. Si ocurre un episodio donde se haga un clic, que la gente diga saben que estoy cansado de todos. Entonces me parece que tenemos la obligación de darle una respuesta a los uruguayos que viven esta situación tan difícil, independiente de los partidos que voten. En el tema seguridad, el Partido Colorado, el candidato presidencial, Andrés Ojeda, ha puesto un acento muy particular, hizo la presentación del equipo de seguridad, usted recién mencionaba Barrera, bueno, podemos mencionar a su guía. Correcto. Bueno, hay como un acento muy importante en la seguridad que es el principal tema de la gente. ¿no corren el riesgo de crear demasiada expectativa en un tema que es muy espinoso y resbaladizo y después no poderlo llevar a cabo o porque no hay acuerdos políticos para que aprueben esas normas que propone el Partido Colorado? Por la razón que sea, pero están apostando fuerte a un tema sensible y la gente va a estar expectante. Bueno, acá uno actúa con responsabilidad, con vocación de hacer y de resolver los problemas de la gente. Es lo que a uno lo mueve en materia política. Entonces, tiene que comprometerse y tiene que plantear. Una de las críticas que está haciendo precisamente el Partido Colorado a Orsi y a Ojeda es la falta de definición en cuanto a quiénes son el equipo, dónde están, qué están proponiendo. Incluso lo que proponen hacemos críticas, como el famoso concepto de la desprisionalización, que parece casi como que van a liberar presos que después se vuelven en contra de los usuarios. O pasó en el 2005. O pasó en el 2005 que fue el inicio del desastre en materia de seguridad. Pero sí, a ver, los colorados, tenemos un buen equipo de seguridad y pedimos la volada porque somos los que no hemos estado. La liberación de presos fue contraproducente en el primer gobierno del Frente Amplio, pero la irrupción de la pasta base fue nefasta en el gobierno de Jorge Valle. La pasta base irrumpió en el continente. Esto es una cosa que viene avanzando desde siempre. Siempre hay un paso más. Los criminales van un paso antes. Por eso nosotros tenemos que decir, tenemos que anticipar y tenemos que proponer una look. Porque lo más urgente es esto, es dar un paso y anticipar. No ir detrás de los delincuentes. Que no nos encontremos una situación como la de Rosario en el Uruguay por no anticipar. nos están diciendo desde la esquina. Lo que está pasando en Rosario es a unos pocos metros del Uruguay. Tenemos experiencia que lo que sucede en Argentina, después el efecto espejo a menor escala, pero sucede en Uruguay. Nosotros fuimos con Barrera a hablar con Patricia Bullrich, la Secretaria de Seguridad Argentina, precisamente alarmados por lo que estaba pasando en Rosario a entender qué estaban haciendo, qué había que hacer. Nos llevamos una buena lección, le digo. Mano dura. Lo más importante que nos dijo Patricia Bullrich es que había mucho más para hacer entre el Uruguay y la Argentina en materia de coordinación de esfuerzo de seguridad, que tenían mejor coordinación con Paraguay y con Brasil que con Uruguay. Nos llevamos ese deber con Jorge, cuando seamos gobierno que venimos pidiendo la volada. El Partido Calado tiene un buen equipo de seguridad, buenas propuestas y se le debe dar el crédito después de un gobierno frenteamplista y un gobierno de la coalición en el que la responsabilidad mayor en este tema estuvo en el Partido Nacional, queremos estar ahí. Si ganar el Frente Amplio no van a plantear esas propuestas. Usted dice si somos gobierno, o sea, es como la pelota es mía y si yo no puedo me la llevo. Gane quien gane, la postura nuestra es que tenemos que buscar acuerdos nacionales, nos preocupa a todos. Bien. Gurmende, para cerrar, había algunos dichos de campaña de, recuerdo, Guzmán Acosta y Lara, por ejemplo, que bajó su precandidatura de una cárcel particular específica para 2.000 narcos peligrosos como una medida para también hincarle el diente al tema carcelario que es un problema gigantesco. Nosotros compartimos en el programa de gobierno la construcción de más cárceles, de cárceles más chicas, de hasta 400 reclusos y alguna cárcel también de alta seguridad. Y bajar la cantidad de ministerios... Para que no se contaminen los demás presos, ¿verdad? Claro. Para que no se contaminen los demás presos. Sí, sí, que de repente alguien que entra por un delito menor o es primario termina aprendiendo cómo traficar droga o cómo separar la paja del trigo. ¿Bajar la cantidad de ministerios sería otra propuesta? Yo lo planteé en la propuesta, en el programa de gobierno del Partido Corazón no se planteó exactamente la misma idea. Estamos en discusión con el tema del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Justicia quedó plasmado finalmente en el programa. En el programa lo proponen. Pero eso es lo que se busca de la unidad del partido, se busca un programa único que represente el sentir de cómo se dieron las cosas en la interna del Partido Corazón. Habrá un Ministerio de Justicia claramente con la intención de fortalecer el tema de la justicia pero al crear un Ministerio de Justicia ya será de la órbita del Ejecutivo no del Poder Judicial. Correcto, es para manejar los servicios administrativos y el manejo administrativo de algunos servicios vinculados a las cuestiones de la justicia. Me están haciendo señores y se nos termina el tiempo por lo menos se pasa rapidísimo, ¿no? Se va rápido. Se va rápido. Se va rápido. De aquí a 12 días se van a ir más rápido todavía. Sin duda. Me encantaría estar en el programa el día 13. Bueno. Con los resultados a la vista. Claro, claro. seguramente los vamos a tener. Aunque la gente ya no debe querer saber nada. No, la gente está hastiada ya a esta altura está hastiada cuando llegue la veda electoral es como un respiro para después ir felices a votar y después no me vengan con nada porque además ahora la cabeza está en las departamentos. Después de la elección nacional la cabeza bueno, nos sacamos el chip nos ponemos las departamentales hasta mayo el año que viene por más que antes va a asumir el nuevo gobierno pero bueno en definitiva va a haber mucho para trabajar y para hacer en febrero y en marzo. Sin duda, sin duda. Gurméndez, gracias por acompañarnos. Un gusto, Marcelo. Gracias, a la orden. Móvil en vivo o bueno, vamos Laura, 12 y 12 del mediodía. Adelante. Gracias, Marce. Rapidito y simplemente para despedirnos nos vinimos hasta el liceo número 4 que por ahora está todo con normalidad porque la reunión es 16.30. Nos decían por acá volverles a recordar aquellos que sobre todo aquellas familias de este centro educativo que se puedan dar una vueltita que se acerquen más que nada para recabar información para que estén enterados de lo que está sucediendo y de este tercer turno que al parecer corre riesgo. Están solicitando las firmas de los papás que estén interesados pueden arrimarse hasta acá conferencia de prensa por parte de los integrantes de FENAPES Maldonado hoy 16.30 horas aquí en el liceo número 4. De esta forma nosotros derramos el trabajo del día de hoy nos despedimos porque sabemos que en el piso hay más la mañana del 11 para compartir con todos ustedes que tengan una linda jornada hasta mañana. Muchas gracias Laura gracias Marcelo por el trabajo de este día en el móvil de la mañana del 11 hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!